de piernas, 30 minutos en tu casa porque nosotros acá te queremos cuidar no queremos que salgas y que mejor que poder hacer una rutina en casa y con las de Dennis y con Sofía de Modelo Sofía de Modelo hoy que va a mostrar los ejercicios así que bueno, muchas gracias acá estamos contentos de poder entrenar un poquito, veníamos mostrando ejercicios medio aislados voy a sacarme esto un poquito y la idea es que hoy la gente se pueda llevar los que están mirando el programa, que se puedan llevar una rutinita como para aplicar en casa sin nada de elementos, voy a tirar algunas alternativas para que le puedan agregar un poco más de complejidad los que quieran, pero sin nada simplemente una colchoneta o una frazada en el suelo van a poder hacer una rutina intensa y picante para trabajar todo lo que son las piernas desde cuádriceps, posteriores y los glúteos hasta los gemelos así que va a ser completo vamos a arrancar primero que nada vamos a hacer dos ejercicios que son prioritarios de lo que es zona de cuádriceps entonces vamos a arrancar con un ejercicio mirá tu presentación mirá tu barrida, mirá estilo fit estilo fit ahí va más de 30 minutos nos vamos a demorar con esta rutina y el primer ejercicio va a ser una estocada que voy a dar algunas variantes ahí Sofía va a mostrar la primer variante que va a ser una estocada con piernas bien separadas va a separar bien las piernas va a estar un poquito lejos acá Sofía va a mostrar y vamos a hacer un descenso en el eje vertical del cuerpo las rodillas no se tienen que ir exageradamente hacia adelante y le vamos a dar continuidad ok hacer un poquito más rápido uno de los errores comunes es hacerlo muy rápido porque ¿qué pasa? yo quiero que sea un trabajo eficiente y no tenemos peso entonces ¿cómo le vamos a dar intensidad? haciéndolo más despacito unos 3 segundos para bajar 1, 2, 3 y unos 3 segundos para subir o 2 segundos aproximadamente alternativas segunda variante digo bueno en esta posición se activan los cuádriceps se activa bastante el glúteo quiero trabajar un poco más el cuádriceps y un poquito menos el glúteo va a seguir activando el glúteo pero vamos a hacer una alternativa con la toma de pies un poquito más cerca al talón de la pierna delantera ok entonces las rodillas van a bajar en el eje vertical vamos a bajar y la rodilla cuando está en el movimiento en la parte final del movimiento va a quedar muy cerca del talón y le vamos a dar continuidad y ahí sí van a sentir un poquito más de fuego en la zona del cuádriceps ¿cuánto vamos a hacer de esto? con 3 series de 20 repeticiones por pierna estamos muy bien vamos a hacer una pierna la otra y después de eso vamos a descansar aproximadamente un minuto bien si lo hacemos lento lo hacemos controlado es suficiente estímulo como para empezar a sentir el trabajo ¿qué pasa si no lo siento? bueno podemos incrementar la carga con algún peso no hace falta que sea una pesa con una botella con agua que pese 2, 3, 4 kilos un bidón grande de 5 litros lo que sea podemos darle un poquito de intensidad a este ejercicio este es el 1 este es el ejercicio número 1 y pasamos al segundo vamos a pasar al segundo la quinta para presentar el segundo ejercicio es una sentadilla un ejercicio bastante es tradicional bastante conocido pero le vamos a dar una variante para poder darle intensidad sin ningún tipo de peso o carga externa bien entonces vamos primero que nada Sofía ahí vas a colocar las piernas ancho de cadera se dice que es ancho de cadera la posición inicial puede ser un poquito más un poquito menos siempre a comodidad de la persona que está entrenando obviamente si separamos mucho más si va a tener una incidencia distinta en los grupos musculares pero si está más o menos equilibrado un poquito más adelante un poquito más abierto cerrado de la cadera está bien mientras sea cómodo la puntita de los pies un poco hacia afuera apenitas y ahora vamos a bajar tradicionalmente la sentadilla es subo y bajo mostrate cómo sería una sentadilla con la cola bien exagerada hacia atrás el peso del cuerpo hacia los talones y para trabajar una media sentadilla vamos a trabajar con el fémur paralelo al suelo bajo hasta que el fémur ok que es paralelo al suelo ¿estamos? pero ahora como no tenemos peso le vamos a dar carga con un formato que se llama rangos combinados en donde vamos a combinar rangos parciales cortitos congestivos con rangos completos entonces ahí Sofía va a bajar y desde esa posición va a ser unas 5 repeticiones cortitas para luego subir y hacer 5 repeticiones completas exactamente perfecto hasta así completar un total de 20 repeticiones posibilidad de siempre agregar carga externa ahora me dicen bueno es muy pesado la verdad que me está costando o la primera vez que hago sentadillas cómo puedo hacer para trabajar sin que sea demasiado intenso y también me permita aprender un poco la posición de la sentadilla de la cultura una alternativa es ahí que Sofía se ponga de espalda a la silla un poquito más adelante y exageradamente busco sentarme a la silla ok exageradamente toco hago contacto y me vuelvo a levantar para los que recién comienzan se van a sentar prácticamente y después a medida que van progresando es simplemente hacer contacto y volver a subir no en la puntita sino en toda la silla mientras más en la punta se hace más difícil la sensación de que te caes para atrás existe siempre este al principio para sentirse más seguro pueden apoyar bien todo lo que es el gluten la zona en la silla bien completo y después a medida que van agarrando confianza se ponen a ir adelantando te hago una preguntita Dennis mi compañero Lucas Castro ¿realizó esta rutina? sin silla sin silla sin silla empezó mucho más avanzado sí, escúchame tuvimos un par de inconvenientes el primer día pero lo logramos pero lo logramos no ahora con un power o una bebida exotónica levantamos un poquito es cierto que nuestro compañero no resistió tanto la rutina resistió el primer día fue como tengo que admitir que me bancó bastante bien pero escucha me fue ahí espectacular o no Dennis no, bien gracias esas calcitas hablan de Dennis es la elongación que tengo bueno dale sigamos con la silla y con Sofi que es una magnífica estamos todos acá como queremos quedar como Sofi o no sí, por supuesto a ver sigamos bien con respecto a las repeticiones vamos a igual que en el primer ejercicio vamos a trabajar unas tres series de 20 repeticiones y vamos a descansar un minuto entre serie y serie el rango esté combinado al hacer estas repeticiones cortitas hace que realmente se siente una sensación de calor en los grupos musculares que están implicando sobre todo en la parte del cuadriceps una vez que ya terminamos esos dos ejercicios que no nos va a demandar más de 10 minutos pasamos al siguiente grupo muscular donde vamos a buscar trabajar lo que son los isquios o los posteriores ejercicio número 3 ejercicio número 3 bien acá también vamos a trabajar unas tres series de 20 repeticiones la persona que esté ejecutando se va a acostar sobre la colchoneta la manta o lo que sea y hay varias formas de hacerlo es una elevación de caderas desde el suelo la primera alternativa es hacerlo con los dos pies juntos yo voy a sostener la silla acá para que no resbale y con los dos pies juntos la opción más fácil la rodilla tiene que estar semi flexionada o sea casi extendida pero con una pequeñita flexión y de esa postura la persona va a levantar la cadera del suelo y le vamos a dar continuidad es importante sentir que trabaja la cara posterior de la pierna incluso aquí un poco el glúteo pero prioritariamente la cara posterior de la pierna vamos a bajar no es necesario asentarse del todo en la colchoneta sino que le doy continuidad al movimiento y lo hacemos lo más congestivo posible alternativa número 2 estoy avanzado me es muy liviano trabajar con las dos piernas esta pierna queda en el aire ok y volvemos a trabajar de la misma forma para ejecutar ese es difícil yo lo he hecho y me cuesta es un poquito más difícil se siente el trabajo entonces que pasa cuantas repeticiones recuperamos cuantas repeticiones en el caso que lo hagamos con las dos piernas hacemos 20 repeticiones en el caso que lo hagamos con una pierna y nos sentimos bien podemos hacer 15 con cada pierna una característica de esto es de que no va a haber descanso se dice no rest o sin descanso que es darle continuidad y el descanso de una pierna es el trabajo de la otra claro perfecto entonces ahí ya tenemos hemos trabajado la zona del cuádriceps la zona de posteriores y ahora vamos a pasar a un ejercicio de glúteos ok entonces estamos en el ejercicio número 4 ejercicio Q4 4 pata de glúteos pie rígido nos vamos a poner en posición de cuadrupedia acá vamos a hacer algunas repeticiones más porque vamos a arrancar trabajando sin banda elástica posición antebrazos apoyado en el suelo o puede ser el apoyo con las manos mostrarlo Sofi también apoyo de manos con los brazos extendidos esas son las dos posibilidades ok vamos como vos te sientas más cómoda hay varias formas de hacer patada en este caso vamos a hacer patada con pierna extendida bien le vamos a dar continuidad va a ser cortito eso y le damos continuidad con cada pierna no es necesario llegar hasta abajo porque no tenemos banda elástica entonces le damos congestión trabajando en la parte de más intensidad del movimiento si tuviéramos elástico podemos incrementar el rango de movimiento llegando hasta abajo con la banda elástica hasta donde nos dé incluso un poquito más intenso por ejemplo esta banda pueden colocar pero está bueno porque no tenemos por ahí en casa todos estos elementos para poder trabajar y que des la opción de hacerlo sin nada y poder trabajar está bueno poder hacer la rutina totalmente totalmente y es importante saber de que con prácticamente cosas que tenemos en la casa podemos hacer un montón y podemos realmente hacer un trabajo que sea que sea útil que sea eficiente para lo que estamos buscando trabajar en este caso vamos a hacer 30 repeticiones obviamente es un estimativo tal vez incluso sin banda pueda pasar de que arranco y empiezo a hacer el movimiento y me doy cuenta de que me cuesta mucho llegar a las repeticiones no pasa nada hacemos 20 repeticiones hacemos 15 las que pueda tolerar y ir progresando poco a poco con respecto al descanso también es sin descanso mientras trabajo una pierna la otra descansa y le vamos a dar continuidad a medida que van pasando pasando las sesiones si quiero repetir puedo ir incrementando también el número de series de hacer 4 o 5 series un buen comienzo son 3 series es suficiente como para empezar a ver cambios y el ejercicio número 5 y ya hemos tocado prácticamente la totalidad de las piernas estaría quedando lo que es gemelo voy a mostrar algunas alternativas se pueden trabajar de distintas formas en este caso no vamos a apoyar solo la pared para no no sé cómo está la pared no la fotografía no se toca se nos cae la fotografía y fuimos se viene el ejército del canal totalmente vamos a hacerlo con el apoyo de una silla simplemente vamos a apoyarnos en la silla con las manos vamos a inclinarnos hacia adelante los dos pies juntos y vamos a hacer un poquito más adelante los talones que queden apoyados más 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 adelante los talones apoyados bajo el talón ahí y ahora desde esa posición voy a pararme en puntita de pies y le vamos a dar continuidad esto se llama bomba de gemelos parece un ejercicio bastante simple y que no no pasa nada pero acumulando repeticiones se empieza a sentir sobre todo en este tipo de ejercicio se reduce un poco más la pausa en este vamos a empezar con 20 repeticiones y les pido que a pesar de que lo puedan sentir tal vez un poco liviano no se excedan en las más de 20 repeticiones ni acorten la pausa porque es muy común al otro día realmente sentir no solo sentir sino no poder caminar o sea decir tu nombre en todos los idiomas y no de buena forma que es decir que duele en parte gracias que sí a eso le ha pasado claro como no va a pasar a mí imagínate entonces es muy importante que tengamos precaución en este ejercicio porque son movimientos que no estamos acostumbrados a realizar y cuando le damos una primera exigencia y parece que estamos bien es cortito son 30 repeticiones decimos y tal vez nos pasamos y encima es molesto para caminar entonces recomendación arrancamos con 20 repeticiones recuperamos unos 30 segundos entre serie y serie y a medida que vamos van pasando las semanas y queremos ir progresando se puede disminuir la pausa a 15 segundos como mínimo como máximo perdón y podemos incrementar las series hasta aproximadamente unas 30 que son suficientes bien es importante siempre elongar después de todos los ejercicios es importante tirar por ahí hacer algún tipo de movimiento de caminata algún trabajo aeróbico muy suave sin mucho impacto para ayudar a la recuperación posterior a este tipo de entrenamiento antes de empezar el ejercicio y posteriormente es sumamente importante usar como a elongar un poquito más el músculo Dennis como siempre completísima tu rutina de 30 minutos en casa para poder trabajar las piernas Sophie sos una regia estupendo o sea ya tenemos ya tenemos títulos regios estupendos gracias los espectadores